Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén súper, súper bien. Yo estoy muy bien, aunque la voz todavía se me escucha un poco como gangosa, como cuando uno se tapa la nariz. Así siento yo que se me escucha la voz por las cuestiones de que tuve el gripa, pero bueno, eso no es mal de morir. Aún así, quiero que sean súper bienvenidos a este videíto y que se queden hasta el final y que también disfruten de este video. Como podrán ver, me encuentro en mi cuarto. La razón de que me encuentro hoy en mi cuarto es porque quiero mostrarles un pequeño cambio que le voy a hacer. No un cambio, sino que la vez que yo compré el clóset, les estuve comentando que en aquella esquina del lado allá, que ya les voy a mostrar, yo quiero colocar una repisa blanca que tiene la niña mía en el cuarto de ella. Entonces quiero pasarla para acá porque ahí es donde voy a colocar los zapatos que ya no me caben. Voy a estar cambiando las sábanas de mi cama porque, bueno, ustedes no lo saben, pero yo soy consultora de Jambal. Por ende, cada consultora, por ciertas campañas, dos o cada campaña, les llega un premio de constancia. Entonces a mí me llegó un juego de sábanas muy bonito que quiero que ustedes vean. Entonces, bueno, voy a estar haciendo lo de la repisa de los zapatos, voy a estar cambiando el forro de mi colchón que también lo tengo que lavar. Y, bueno, eso es lo que van a estar viendo en este videíto. Así que espero que se queden hasta el final y que se motiven a hacer sus oficios también. Miren, aquí está mi caja. Antes de continuar con este video, aquí les muestro mi caja. Así, tal cual, llegó mi pedido. Yo soy consultora de otras revistas que yo creo que ya ustedes saben porque ya les he mostrado. Miren, aquí viene el catálogo. No les voy a hacer un boxing de la caja porque, bueno, no es el video. Pero entonces, aquí viene el premio. Miren, para que se den cuenta, está nuevecito. Quiero, mientras voy acomodando acá la repisa, voy a colocar esto a lavar. Y el forro del colchón también. Entonces, tengo que lavar esto también antes de colocarlo. Prefiero, prefiero lavarlas porque no va a ser que me empiecen a picar. Entonces, miren, así es. Y ahorita que las voy a colocar, pues, ustedes las verán. Tal cual, porque yo no las he abierto, no las he destapado. Solo saqué la funda esta para ver de qué tela, qué tal era la calidad de la tela. Entonces, sin más preámbulo, fónganse en este videíto. ¡Gracias! 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 Ya pasé la repisa para acá, para este lado. Ya la limpié bien, como estuvieron viendo. Tenía mugre, la verdad. Entonces, miren, así se ve. Como se ve blanquita, bien bonita. La voy a pegar bien a este lado del clóset. Y voy a sacar los zapatos para ya empezar a acomodarlos en este lado. Creo que voy a colocar los zapatos deportivos de este lado. Porque son los que hacen como más bulto. Ya las sandalias pequeñitas mías, así las dejo adentro del clóset. Creo que así lo voy a hacer. No sé cómo quede. Ahí vamos viendo. ¡Gracias! Así quedaron los zapatos lo que es deportivo. La verdad no es mucho, pero en el clóset ya les voy a mostrar el espacio que me queda. Y las sandalias no las quiero colocar acá. Ya les muestro. Por ejemplo, acá arriba coloco solo esto. Lo que es deportivo y ya. Y ya les muestro cómo quedó en el clóset las otras sandalias que tengo que acomodar. Miren, mis chicas. Así quedó. Esas son las sandalias que no quiero pasar para allá para afuera. Porque esas sí me caben a la parte de abajo. Mi idea es quitar lo que es sandalias de allá. Porque si ven, los pantalones quedan casi pegando ahí a lo que es ese orillito de ahí. Entonces se hace un solo desastre. Es más difícil sacarlas. Entonces quiero colocar lo que son sandalias allá abajo. Voy a limpiar primero para ver, para pasarlas todas. ¡Gracias! Miren, ya así quedó. La verdad no es que tenga la gran colección de sandalias. Pero así era que quería colocarlas. Allá abajo aquellas. Y luego aquellas allá. Porque es que allá ya no me cabe nada. Porque es donde coloco lo que son jeans. Y ya así se ve. Así que bueno, voy a cerrar. Voy a cerrar esta parte ya. Y así quedó de aquel lado. Eso era lo que les quería mostrarla otra vez. Ya acomodé. Ya me rindí un poco. Mientras acomodé aquella esquina. Lavé los tendidos como les dije. Como está haciendo buen viento y súper buena calor. Entonces se secaron súper rapidito. Ya huelen a soflán, ya huelen a limpio. Ya los uso con toda comodidad. Y también está el forro que les gusta el colchón. Entonces ahorita lo voy a poner. Pero primero, como ustedes saben. Ya les había comentado anteriormente. Yo volteo el colchón cada vez que cambio las cobijas. Para que no se me vaya a deformar. Para como alargar un poquito más la vida del colchón. No se me vaya a dejar. 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 Gracias por ver el video. 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 Mis nenas, miren como se ve ahí. Yo había querido quitar el plástico para que durara más. Aún aquí quedo hasta el cartón marcado. Y este es el tendido nuevo. Obviamente no puedo hacer nada en este canal y no puedo surgir. Les agradezco si llegaron hasta aquí. No olviden dejar su comentario, dejar su like si les gusta. Y por último, no olviden suscribirse a este canal también. Gracias, gracias por apoyarme. Chao, chao.